En 2021, la convocatoria CreaDigital cumplió 10 años de Creer y Crear. Se inscribieron un total de 408 proyectos. Los ganadores de la convocatoria proceden de 18 ciudades de 14 departamentos. Antioquia, Bogotá, Bolívar, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Meta, Nariño, Putumayo, San Andrés, Santander, Tolima y Valle del Cauca. Para un total de 45 proyectos. Distribuidos en 7 categorías. Pertenencia étnica, desarrollo series digitales animadas, desarrollo juegos de video, desarrollo contenidos transmedia, realización series digitales animadas, realización juegos de video, realización contenidos transmedia. Nuestras comunidades étnicas hicieron presencia en la convocatoria. Grupos raizales, indígenas, afro y palenqueros tuvieron 8 proyectos. Desde 2012 se han invertido más de 19 mil millones de pesos en la inventiva y creatividad de los colombianos. Seguiremos creyendo y creando. Reactivamos y creemos en el talento de los colombianos. Crea Digital. 10 años de Creer y Crear. Desde el Ministerio de Cultura y el Ministerio TIC queremos felicitar a los 45 ganadores de la convocatoria Crea Digital 2021. Desde el Gobierno Nacional le seguimos apostando al talento colombiano, especialmente al de los jóvenes, para que impulsen la vida cultural de la nación. A continuación, los ganadores de la categoría Pertenencia Étnica. Estos son los ganadores de la categoría Pertenencia Étnica. Sayú y los Guardianes de la Madre Tierra. Alma Palenquera, Raíces de Bencos. Sia Flower. Caiqué, Un viaje sagrado. Nativos, Historia de Libertad. Raíces Afro-TIC. Fiestas patronales del Riva Trato. Destinos. Quiero contarles los resultados de la convocatoria Crea Digital que desarrollamos en Alianza, el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Cultura para fortalecer la producción de contenidos transmedia en el país. Tuvimos 408 participantes en la convocatoria, de las cuales 45 empresas quedaron seleccionadas como beneficiarias, las cuales tendrán una inversión superior a 4 mil millones. La inversión más alta que se ha hecho en los 10 años desde que existe Crea Digital. Creemos que a través de estos instrumentos seguiremos fortaleciendo las industrias culturales y creativas del país, llevando oportunidades a todos los territorios y permitiendo que el talento de Colombia se siga potenciando. Estos son los ganadores de la categoría Coproducción para el desarrollo de series digitales animadas. Floppy the Robot, Mi Caballito de Mar, Mi Vida es como un Meme, Las Picu y Aventuras, El Pueblo del Olvido, Arroba Frank.123, Emilia, Ema, Un Juego para Vencer los Miedos. Este año estamos celebrando los 10 años de Crea Digital, una convocatoria que une a los ministerios TIC y de Cultura para apoyar a los creadores de contenido del país, que hacen parte de la potente y talentosa industria creativa digital. Y estamos celebrando con muy buenos resultados, porque rompimos récords en inscripciones con más de 400 postulaciones de 30 departamentos y las 45 empresas seleccionadas son de 18 diferentes ciudades del país. Estos resultados nos demuestran que debemos seguir haciendo esfuerzos muy grandes por prestar oportunidades que puedan aprovechar desde todas las regiones de Colombia. Ya son más de 250 proyectos que hemos beneficiado con una inversión superior a 23.500 millones de pesos. Y este año esperamos que con más de 4.000 millones de pesos que vamos a entregar, podamos ver convertidos en realidad los pilotos y los productos finales con potencial de comercialización que se postular. Desde el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Duque, continuamos apostándole a desarrollar y a fortalecer nuestra economía naranja. Y por supuesto desde Mintic, en un trabajo liderado personalmente por la ministra Karen, seguimos comprometidos con el apoyo a la industria creativa digital como una apuesta a la reactivación económica del país. Sabemos que con CREA Digital contribuimos a la protección y promoción de nuestra cultura y a lograr que todos los sueños de nuestros creativos de todas las regiones del país puedan ser una realidad. Estos son los ganadores de la categoría Coproducción para el Desarrollo de Juegos de Viedo. Cusa y el Misterio del Matachín Dorado, Programming Bases, Grimoire, Glifoterra, Niebla Tóxica, Tex, Borondó, una aventura en realidad aumentada para conocer el patrimonio cultural colombiano, Easy Guaroa, Project Transmute. Es muy gratificante ver la calidad y buen nivel de los proyectos de la convocatoria CREA Digital de este año. Desde el profesionalismo en los documentos de postulación de los proyectos hasta los nuevos contenidos y propuestas técnicas de los participantes, demuestran que estamos entrando en un nuevo nivel competitivo en la región. Destaco que cada vez más los creadores se arriesgan con nuevas temáticas más frescas, entretenidas e incluyentes, lo que abre posibilidades a nuevos mercados. Anímense a participar el próximo año. Coasar, innovadores del futuro. Hola, mi nombre es Nicolás Rodríguez y fui uno de los jurados de este CREA Digital 2021, el cual se destacó por proyectos llenos de creatividad, innovación, trabajo en equipo y, sobre todo, pasión por cumplir un sueño. Invito a los creativos, a los diseñadores, a todos los que tengan un proyecto para que se postule el próximo año y vean que realmente estos escenarios son herramientas para poner a funcionar los proyectos. Felicito a los ganadores y sigamos haciendo patria, sigamos haciendo industria y sigamos cumpliendo sueños. Estos son los ganadores de la categoría coproducción para la realización de series digitales animadas. Eliodoro de Baronia Aurora en Camino del Tiempo Los cuentos de Villapío Cuentos de Camino Hola, soy Ángela Carabalí y hoy quiero felicitar a los ganadores y a quienes aplicaron a esta convocatoria, ya que se nota un alto nivel en los proyectos presentados. También el crecimiento del medio y el reconocimiento del usuario como centro de la construcción de las propuestas. Quiero destacar el interés por narrar nuestra cultura y salvaguardar nuestro patrimonio cultural en material. También aprovecho este espacio para invitar a los creadores de medios interactivos y narrativas expandidas a postularse el próximo año a esta convocatoria que es clave para la experimentación y materialización de grandes ideas. Estos son los ganadores de la categoría coproducción para la realización de juegos de video. En su décima edición, Crea Digital, convocatoria organizada por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se consolidó como el semillero de contenidos culturales, digitales y educativos más importantes del país. Luego de lograr una cifra récord de 408 proyectos inscritos, Crea Digital anuncia las 45 empresas ganadoras que recibirán más de 4 mil millones de pesos para desarrollar y realizar videojuegos, series animadas, contenidos transmedias y otros formatos digitales. Los proyectos ganadores de Crea Digital 2021 proceden de 18 ciudades y municipios ubicados en Bogotá, Antioquia, Nariño, Santander, Tolima, Bolívar, Caldas, Chocó, Cundinamarca, Meta, Putumayo, San Andrés y Valle del Cauca. Sumando esta nueva edición, Crea Digital habrá entregado más de 23 mil millones a más de 252 empresas en 10 años. Felicitamos a los ganadores e invito a los demás colombianos interesados en el desarrollo de contenidos digitales culturales y educativos que estén pendientes de las futuras convocatorias. Estos son los ganadores de la categoría coproducción para la realización de contenidos transmedia. Todas las vidas valen. El tesoro. Historias de dinero. Los suicidios de Sara. Estos son los 45 ganadores de Crea Digital 2021. Felicidades a los ganadores y gracias por 10 años de creer y crear. Felicidades a los ganadores de Crea Digital 2021.